como en este caso, y la onda S puede crecer también como en este caso. Vamos a ver los ejemplos mejor, más rápido, más directo. Por ejemplo, aquí, en la derivación 1, la onda S es predominante, quiere decir que el eje está ¿dónde? Hacia la derecha. En V1 es completamente R, miren B, o sea que hay predominancia del crecimiento del ventrículo derecho. Y aquí en V5 y V6, si vemos aquí, aquí tal vez está equilibrado, pero aquí no, aquí la R ya es más pequeña que la S. Esto no es normal, pues, aquí lo normal es la R es más que la onda S, la onda S es apenas, hasta aquí nada más, pequeñito. Aquí la onda S ya creció bastante, entonces, porque hay crecimiento del ventrículo derecho. En algunas veces, este crecimiento del ventrículo derecho puede manifestarse como en este caso, como un trastorno de conducción, tipo bloqueo de rama derecha, como en este caso. ¿Y eso en razón a qué? En razón a que el endocardio del ventrículo derecho, o sea, el sistema de conducción, o sea, la rama derecha, es más endocárdico, digamos, en el ventrículo derecho, sufre más consecuencias de una presión, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay crecimiento del ventrículo derecho, obviamente, porque aquí está el de aurícula derecha, ¿no? El de aurícula derecha, obviamente, es de la aurícula derecha, y el eje de aquí está la derecha. Entonces, hay toda una serie de criterios para ver que hay hipertrofes de ventrículo derecho. En V5, V6, también, tal vez la S no es profunda, pero sí empastada, ¿no? O sea, empastada, es decir, enfanchada, lenta. ¿Ya? Entonces, ya, para finalizar las hipertrofias, vamos a pasar después a isquemias. Gracias. 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 ¿Lo ven, no? ¿La figura? Sí, doctor. Ya. Aquí en Carbopatía Isquémica tendríamos que hacer un dibujo bien interesante, lo que pasa es que aquí no se puede con esto, pero más o menos el árbol coronariano es así, como ven ustedes, esta es la horta, aquí el tronco, esta es la coronaria izquierda, ¿no? Con sus ramas descendentes anteriores, la circunpleja. La circulación coronariana es epicárnico, o sea, está encima de la superficie del corazón, y de ahí dan sus ramas que van a perforar el miocardio para irrigar. Entonces, si hay un trastorno de, por ejemplo, hay una obstrucción, posobstrucción pues va a ser, todo este miocardio va a sufrir consecuencias de esa disminución y irrigación. Y obviamente, ¿qué porción del miocardio va a sufrir primero? La porción más profunda pues, o sea, el endocardio, llega el mesocardio y llega hasta el epicardio. Esto es, digamos, esto es clasificado así más que todo por los mexicanos, ¿no? Pero esto ya no es tan cierto ahora, ¿no? Pero para efectos de didáctica en esta clase vamos a tratar de mantenerla. Entonces, acuérdense que tiene acá un espesor el miocardio, que es el endocardio, el mesocardio y el epicardio. Y la circulación es desde el epicardio hasta el endocardio. Si hay una disminución de flujo, el que primero va a padecer, esa disminución de flujo es obviamente el endocardio, ¿no? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta no me gusta para nada este, este electrocardiograma no me gusta. No, voy a cambiar de, voy a cambiar de, voy a cambiar de, voy a cambiar de, Ya, como les mencionaba, es epic de la circulación, es desde el epicardio hasta el endocardio. Y el padecimiento es desde el endocardio que va hacia el epicardio. Muy bien, ¿qué trastornos va a producir? Primero, las manifestaciones isquémicas, ¿en qué porción del complejo de ondas se va a manifestar? En la onda T, PR, el QRS, ST, en la T, ¿en qué porción de la onda? A ver, las manifestaciones isquémicas, ¿dónde se manifiestan? En el segmento ST. En el ST y la T, ¿por qué? La pregunta. Esa pregunta va a venir el examen, así que me la averigo, ¿por qué? Muy bien. Vamos a ver. Cuando la, cuando hay una disminución de flujo, quiere decir que hay isquemia. Hay disminución de flujo, hay isquemia. La isquemia comienza en el endocardio. Y cuando hay isquemia, ¿qué porción, el ST y la T se va a manifestar? La taría, pues, o sea, la onda T. ¿No? La onda T. Cuando la, cuando la, la, la manifestación isquémica se produce a nivel endocárnico, la onda T, la onda T se va a hacer acuminada. O se va a aumentar de tamaño. ¿Ya? La onda T, aquí como lo ven, en isquemia, las alteraciones se van a ver en la onda T. Cuando ya hay mayor grado de isquemia, ya hay lesión, hay trastornos metabólicos, ya no abarca solamente la onda T, sino también el segmento ST. Pero si hay necrosis, van a aparecer ya ondas curdes de necrosis, que voy a, les voy a explicar por qué aparecen las ondas curdes de necrosis. En la onda T isquémica, cuando es del subendocardio, la onda T se hace positiva y se hace simétrica, entiende de campaña. Quiere decir simétrica. La onda T normal no es simétrica, pues tiene un ascenso más lento, digamos, y descenso más, un poco más rápido, ¿no? Pero aquí se hace simétrica. A medida que esta lesión isquémica va aumentando de grosor, o sea, va tomando al mesocardio, la onda T que era acuminada al inicio se va aplanando, se va aplanando, se va aplanando hasta llegar a invertirse. Cuando ya se ha invertido, se dice que la isquemia ya llegó hasta el epicardio. Y algunos le llaman así, como dice aquí en la figura, ¿no? Isquemia subepicárdica. Pero yo les pregunto, si la isquemia es subepicárdica, el meso y el endocardio, ¿cómo estarán? ¿Más isquémicos o no? Obviamente que sí, van a estar más isquémicos. Y si están más isquémicos, entonces es mal llamado decir, pues, la isquemia subepicárdica nada más, porque el subepicárdio solo no va a entrar en isquemia. Entonces, cuando ya llega hasta la inversión, lo correcto sería una isquemia transmural, o sea, isquemia de toda la pared, de todo el espesor de la pared. Pero, bueno, así lo catalogaron los mexicanos y hasta ahora se mantiene eso. A ustedes les voy a enseñar igualitos, con toda seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, este es un electrocardiograma normal. Y el paciente viene con dolor de pecho y le toman su electrocardiograma y tiene esto. Las ondas T acuminadas, bien picudas, simétricas, desde V2 hasta V6 prácticamente. O sea, toda la cara anterior está comprometida. Entonces, aquí podríamos decir, este paciente tiene isquemia subendocárnica. Bueno, podríamos decir que sí es subendocárdico, porque todavía está afectando el subendocárnio. ¿No? Pero, si toma mayor grosor de la pared, vemos que esta onda T ya comienza a aplanarse, se aplana e incluso se vuelve negativa en este caso. La negatividad también tiene ciertas características, que es una onda T negativa, es profunda y es simétrica. También tiene que ser simétrica. Entonces, ahí decimos ya que aquí la lesión es de toda la pared anterior. Mal llamado lesión, digamos, isquemia subepicárdica. Yo diría lesión, o sea, isquemia transmural, o sea, de toda la espesor de la pared. ¿Ya? Entonces, estos son los cambios isquémicos que se observan. Cuando ya hay lesión, ¿qué quiere decir? Hay lesión, hay injuria, hay daño ya, las células se están dañando, hay un trastorno metabólico. Entonces, el problema ya no es si hay la T, ya se acerca más ST, ST y T. Así como con la isquemia, primero se afecta el endocardio o subendocardio, aquí igualito, la lesión también afecta primero el subendocardio. Y cuando la lesión afecta al área del subendocardio primeramente, el ST, lo que va a pasar con el ST es que va a sufrir un desplome, o sea, un descenso del ST. Aquí dice, infradesnivel, el ST es subendocardio. Cuando esta lesión va tomando mayor grosor de la pared, o sea, va subiendo al mesocardio y llega hasta el epicardio, el segmento ST ya no va ascendiendo, va ascendiendo hasta hacerse supra desnivel, o sea, ya se hace supra desnivel. ¿Ya? Ahí le llaman, así como en este caso le ponen acá, lesión supra desnivelada, ¿no? Por ejemplo, aquí. Veamos, aquí está supra desnivelado, supra desnivelado, supra desnivelado. O sea, aquí es, podría decir, pues, según esto, como si fuera supra picardito aquí, ¿no? Como es en 2, en 3 y en OVF está afectando la cara inferior. Pasado el tiempo vemos que esta corriente casi se normaliza prácticamente. Casi se normaliza. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un infra desnivel en 2, en 3, en OVF. Vean ustedes el infra desnivel en V3, V4, V5, V6, o sea, está afectando toda la cara inferior y la cara lateral, anterolateral, o sea, un neaífero lateral con ella extendiéndose a la cara anterior. Prácticamente es un área muy extensa, ¿no? Entonces, acá hay una lesión subendocárdica, lesión subendocárdica. Se está afectando toda la lesión subendocárdica, una arteria importante. Una arteria que tiene un flujo coronario reducido de una arteria muy importante. Aquí tenemos otros ejemplos de lesión subendocárdica, donde está el ST. Aquí ya más bien es lo contrario. Hay un supra desnivel del ST, como vemos ustedes aquí, V1, V3, V4, supra desnivel del ST y de la T. Entonces, las manifestaciones de lesión se van a manifestar en el segmento ST, iniciando con un desplome del ST, o sea, se va a infra desnivel del ST y se va tomando mayor grosor de la pared, hasta llegar al epicardio, va a llegar al supra desnivel del ST. ¿Y qué pasa ya cuando hay necrosis? ¿Qué quiere decir necrosis? Necrosis quiere decir que ese tejido tendrá actividad eléctrica, sí o no. A ver, por razón, no tiene actividad eléctrica. No tiene actividad eléctrica, pues obviamente que no. ¿No? Entonces, si yo tuviese aquí mi corazón, digamos, así, como en este, imagínense como estoy haciendo el dibujo, ¿ya? Y aquí está el electrodo explorador. Y la necrosis ha ocurrido en esta zona. Entonces, este electrodo, ¿qué me va a ver? ¿Qué me va a ver? ¿Estas ondas que se acercan o estas ondas que se alejan? Ondas que se acercan no lo va a ver porque no conduce, pues, la corriente. Entonces, estas ondas que se alejan sí lo va a ver. Y estas ondas que se alejan lo va a ver como ondas positivas o ondas negativas. Todo lo que se aleja, ya hemos dicho, lo ve como negativo. Y esa negatividad de lo que ve como que se aleja es lo que nos va a dibujar la onda Q. ¿Ya? La onda Q. Entonces, aquí hay algunos criterios que la onda Q debe ser de esto, mayor de 21. Ah, esos son ya criterios que en realidad no tienen mucha aplicación en la actualidad, ¿no? Pero podemos ver este ejemplo. Por ejemplo, aquí hay Q en 3, acá hay Q en 2, Q en ABF. Entonces, quiere decir que hay necrosis, ¿ya? En carga inferior, pero aparte de que hay necrosis, hay también lesión, vean ustedes. O sea, necrosis y lesión. O sea, al área de necrosis le está rodeando un área de lesión. ¿Ya? Localización del daño. Esta es la coronaria izquierda, como vemos. Esta es la... No sé si será esta misma, pero si es esta misma, esta sería la descendente anterior. Y esta sería la circunpleja, ¿ya? Aquí ustedes ven prácticamente que aquí se ha perdido, ¿no? O casi se está por perder. Aquí como un punta de lápiz, lo que nos llamamos nosotros, ¿no? Es una obstrucción bastante severa de esta arteria, ¿no? De esta arteria. Entonces, toda la zona del miocardio que es irrigado por esta arteria, pues va a sufrir efectos de esta dimensión de flujo, ¿no? Va a sufrir la dimensión de flujo. Entonces, así vamos a tener en el corazón la cara inferior. Esta es la cara inferior. ¿No? Tenemos la cara anterior. A ver si tenemos un ejemplo mejor, más significativo. Por ejemplo, esto sería el corazón, ¿no? Esto sería la cara anterior. La cara anterior sería todo esto que vemos de frente. Lateral alto, lateral bajo y la cara inferior acá. La cara inferior. Y lo que está hacia atrás es la cara posterior. Cara anterior, cara posterior, cara inferior, cara anterior, lateral, perdón, lateral alto y lateral bajo. Lateral alto, circunplejas o septal o primera diagonal. Y aquí está dado por los extremos que puede ser de la derecha o de la izquierda, ¿no? Dependiendo de qué arteria sea predominante. Entonces, eso nos permite localizar el infarto si es de la pared inferior, de la pared anterior, del ventrículo derecho, de la pared posterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como ven ustedes. Y estos compromisos de estas paredes del corazón, digamos, se traducen en las derivaciones. O sea, estas alteraciones se van a ver en estas derivaciones que vemos aquí. ¿Ya? Vamos a ver en estas derivaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un infarto de cara inferior. Esta es la inferior, esta sería la cara anterior, toda la cara anterior de esto. Esta es la cara lateral, la parte alta, la parte baja y la parte posterior sería lo que se proyecta hacia atrás. Vemos que los cambios necróticos se ven en dos. Aquí tenemos Q en tres, Q. AVF está en Q. Y V en seis. También tenemos una pequeña Q. O sea, que ha comprometido la cara inferior y un poco la lateral. Infero lateral. Inferior. Aquí también tenemos igual, está comprometido en tres, en la OEF, con supradesribil, el ST. Aquí. Y los T. Inferior. ¿Qué era? Esto que la RH, pues la Q, la onda Q. Por eso se dice cambio espectral, ¿no? Como de espejo, ¿no? Entonces, si yo tenía mi...